Equipos de rescate se encuentran ya en un centro de control establecido cerca del lugar donde este martes se estrelló un Airbus A320 de la compañía German Wings en los Alpes franceses. Según la aerolínea, en el avión que cubría la ruta entre Barcelona y la ciudad alemana de Düsseldorf, viajaban un total de 144 pasajeros y seis miembros de la tripulación. El gobierno francés afirma que no hay supervivientes. Una docena de helicópteros de la policía y la seguridad civil se turnan en el aire en Seine, cerca de donde se accidentó el aparato. El accidente ocurrió en un área de particular difícil acceso y los rescatistas solo llegarán en las próximas horas. Hollande informó que entre las víctimas hay españoles, alemanes y probablemente turcos. Se cree que los restos del aparato están a unos 1.500 metros de altura, bajo el macizo de Strop, en el Valle de la Blanche. Familiares y amigos de las víctimas españolas llegaron conmocionados al aeropuerto de Barcelona. La compañía es Valle. ¿Y habían venido a trabajar entre van y vienen a Barcelona? Bueno, en ese vuelo he ido yo 40.000 veces, compañeros míos, amigos míos, porque el Valle está en Leverkusen y está al lado de los soldados. El gobierno galo dijo no descartar ninguna hipótesis sobre las causas del accidente. Se trata de la primera catástrofe aérea en Francia desde que se estrelló un Concorde al despegar del aeropuerto de Roissy el 15 de julio de 2000, dejando 113 muertos.